Este domingo se disputará la final de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca, entre los equipos de la empresa MRCI, Tigres Dorados y Chapulineros de Oaxaca. La final para buscar al nuevo monarca se jugará en punto de las 12 del mediodía, en la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya. Previamente se disputará el partido por el ascenso entre Huiscas y Contraramos. Los felinos buscarán un título más en la Liga Mayor, pues el torneo pasado fueron derrotados por Soledad Indeco. Ahora, con su estrella, Raimundo Torres, tendrá una oportunidad de regresar a la senda del triunfo. Previamente, en semifinales Tigres vapuleó a Potros por un marcador global de 10 goles a 2, mientras el hermano menor, Chapulineros, disputará su segunda final bajo el mando de Juan Antonio Cruz Pastrana y su goleador, Manuel de Jesús Quecha. En las semifinales despacharon a Soledad Indeco con marcador de 5 goles a 3. Ahora Chapus buscará su primer título y Tigres buscará una estrella más. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledó.